Música Hola bienvenidos a dulzuras de sabor En este día vamos a hacer una ensalada de atún con vegetales Sé que ya no he subido videos pero aquí estoy nuevamente con ustedes Trayéndole más recetas Así que no se olviden de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho Y de seguirme en mis redes sociales Aquí abajo en la información les voy a dejar los enlaces a ellos Y también lo pueden compartir con sus amigos y familiares Ahora empezamos con los ingredientes Vamos a utilizar cebollín, cilantro, chile de verdura, chile de colores, apio, pepino, cebolla y una lata de atún o dos latas También pueden utilizar chile picante si lo desean Y lo primero que haremos es picar todas las verduras finamente Los cebollines La cebolla El pepino El apio El apio Los chile de verdura 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 Y luego el cilantro Abrimos las latas de atún y luego le escurrimos todo el agua Luego le agregamos mayonesa, limón y también el atún lo hacemos en pedacitos muy pequeños